En nombre de Don Rodrigo Chávez, Presidente de la República, y en mi calidad de Vicepresidenta de la República, quiero felicitar en su aniversario a los 52 mil ciudadanos que posee el Cantón de Buenos Aires. Cantón que concentra la mayor población indígena del país, que cuenta con una importante producción agrícola, donde se siembra y cosecha la piña más dulce del mundo, así como el café, tubérculos, frijoles y plátanos, que posee paisajes hermosos, miradores naturales y que tiene los mejores tres cerros para ir a hacer senderismo. ¿Qué espera para ir a visitarlos? Gracias por tener 82 años de tierra hermosa, ancestral y campesinos trabajadores, que con su esfuerzo hacen que llegue el alimento a nuestras mesas. ¡Felicidades al Cantón de Buenos Aires!